Volvemos con más ABC Rural En el negro shopping se presentó un trabajo muy bonito del uso de la harina de mandioca y quiero que ustedes también conozcan esto porque con la harina de mandioca se pueden hacer muchas cosas y cosas que son importantes para la alimentación humana sobre todo aquellos celíacos que tienen problemas con algunos alimentos En el negro shopping pudimos ver cómo se pueden hacer alfajores cómo se pueden hacer panes, empanadas todo eso que fue presentado en el negro shopping ABC Rural TV le trae el campo a su casa Para cualquier consulta los invitamos a escribirnos a rural.abc.com.py o llamarnos al 4151 502 que con gusto les responderemos Y en el bloque de correspondencia tenemos una carta del señor Gustavo Vera quien nos escribió a rural.abc.com.py y nos solicita que pasemos su material sobre tanques australianos en el Chaco ¡Qué tema interesante! Gustavo, gracias por escribirnos a rural.abc.com.py Recuerde que usted puede ver este material en YouTube va a ABC Rural y ahí lo tiene cuando usted lo quiera En este material que hicimos con el ingeniero Wilber Harder nos va a hablar sobre el sistema de recolección de agua y la importancia de contar con un tanque australiano Es un encamellonado de una superficie donde se imita realmente a lo que es un camino terraplenado Se hacen canales cada 5 a 6 metros formando un camellón con el objetivo de tener pendiente para que el agua cuando caiga con la lluvia drene hacia los canales Esos canales tienen que tener una pendiente lo suficiente para que lo lleven a los canales colectores los cuales lo llevan a los tajamares Con la experiencia que tuvimos y los ensayos que hemos hecho llegamos a una eficiencia del 65% del agua que cae anualmente que se puede colectar Eso significa en un año normal cuando llueve 800 milímetros podemos colectar porque 800 milímetros son 8 mil metros cúbicos por hectárea podemos llegar a captar 5 mil metros cúbicos En un año semicrítico que viene a ser un año de 600 milímetros podemos colectar 3 mil metros cúbicos por hectárea y en un año extremadamente seco como es el año actual en donde tuvimos en todo el verano solamente 400 milímetros podemos calcular una acumulación de entre 1500 a 1700 metros cúbicos por hectárea Ahí se ve que no solamente la cantidad baja sino también el porcentaje de eficiencia de acumulación Para una finca ganadera el técnico recomienda que la planificación de un área de captación de agua corresponda a los requerimientos de un año semicrítico Partiendo de una base que uno colecta 3 milímetros cúbicos por hectárea Para las industrias por ejemplo tenemos que partir según mi punto de vista de años extremos para garantizar que tengan agua a pesar que los años son extremadamente secos y de ahí tenemos que partir de que cada hectárea capte solamente 1500 a 1700 metros cúbicos Para una agricultura que algunos ya lo están haciendo aquí con riego para el diseño yo partiría siempre de un año normal y ajustando solamente las superficies de acuerdo a como viene el año ¿Cómo debe realizarse la planificación para el diseño de un área de captación? Lo esencial especialmente si las superficies son un poco más grandes es hacer un levantamiento planeatimétrico para saber cómo está la topografía del terreno Los canales entre los camellones tienen que tener una pendiente de 0.3% o sea vendría a ser 30 centímetros por cada 100 metros es la caída ideal para que el agua drene con facilidad y no haya tanto problema de estancamiento y el posterior enmalizamiento Los canales colectores pueden tener una pendiente un poco menor porque de hecho ahí ya se acumula el agua tiene volumen y el agua ya drena con más facilidad como y cuánta hectárea por ejemplo si parto para una ganadería de mil cabezas por ejemplo necesito en teoría unos 20 mil metros cúbicos de agua que va a consumir esa hacienda ahora en el reservorio una vez acumulado el agua tengo pérdida por evaporación lo cual tengo que considerar y si duplico esa cantidad llego a unos 40 metros cúbicos 40 mil metros cúbicos por mil animales esos 40 mil metros cúbicos yo divido si salgo de un año semi seco de 600 milímetros si hago el diseño de acuerdo a eso divido esa cantidad de metros cúbicos en 3 mil y me sale que para mil animales tengo que tener más o menos unos 15 hectáreas de captación de agua eso sería un dato ya bastante preciso lo que se ve últimamente y todos los años cuando vienen años secos la gente lo primero que hace es agrandar sus reservas de agua y menos se preocupa cómo voy a llenar esas reservas